Déjame entrar en tu linda mirada, porque tu amor me envuelve en matar a paz La reconocida agrupación musical Charanga Joven, conocida por su violante estilo caribeño y originaria de la ciudad de Cartagena ha llegado a Barranca Bermeja para compartir su más reciente éxito, la invitación Bueno, la invitación es una composición de un amigo llamado Tony Sky y nos confió esta letra, una letra para conquistar, para enamorar y por acá se las vamos a presentar ahorita Con entusiasmo, los integrantes de la banda están promoviendo activamente su música entre los habitantes de esta ciudad Bueno, la Charanga Joven nació hace cinco años ha sido una orquesta que, por gracia de Dios, ha tenido una acogida muy maravillosa en el público cartagenero de que es de donde somos, pero no solamente en Cartagena, sino en Barranquilla, en toda la costa en Estados Unidos, en Europa y bueno, realmente la Charanga nace porque la cultura de Cartagena también es salsera y nosotros heredamos la cultura de nuestras familias, de nuestros padres y bueno, representamos también a la gente de la salsa, del sabor de tumbao caribeño en esta orquesta Durante su estancia, Charanga Joven ha anunciado la presentación especial programada para agosto próximo en este distrito Este es el 17 de agosto y pendiente a los puntos de distribución, por ahí están pochos celulares Oye, así que ya saben, dale para allá En todas las redes nos consiguen como arroba Charanga Joven plataformas digitales, tenemos canal de YouTube, ahí también hay bastante contenido un live que se realizó hace muy poco que los invitamos a que se echen una rodadita por esa paginita y disfruten ese contenido que está muy bueno Además, los miembros de Charanga Joven han extendido una invitación a seguirlos en sus redes sociales Todos los integrantes que estamos aquí ahora mismo, que somos solamente una parte pues la orquesta completa está conformada por ocho integrantes pues ya la valorábamos y teníamos actividades con otras orquestas crossover tropicales en la ciudad de Cartagena y bueno, cualquier día hace unos cinco años aproximadamente se nos ocurrió esta grandiosa idea de empezar este proyecto que bueno, ya como le hemos dicho, hoy en día es una realidad que nos ha dado muchas satisfacciones, muchos reconocimientos a nivel nacional y bueno, sí, seguimos trabajando duro todos los días para mejorar y sabemos que así como en la costa, aquí en Barranca Bermeja también le va a gustar mucho el trabajo que tenemos nosotros Para más información y actualizaciones sobre Charanga Joven hay que visitar sus perfiles en redes sociales y unirse a la celebración de su música durante y también contagiosa y también nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video